Hola amigos de Teletica.com, les saluda Luana Urjuela, hoy tenemos una entrevista muy importante, nada más y nada menos que con Chayanne, el famoso artista puertorriqueño, quien tuvo la oportunidad de hacer el doblaje de Clay Calloway, un león, un personaje de la película Sing 2. Le damos la bienvenida a Chayanne. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Chayanne? Qué gusto, yo soy Luana Urjuela, de Teletica.com, Costa Rica. Ah, Tica, yo soy Tico. También, Tico. Casi, 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 qué bonito. Pues, qué emoción tenerte acá con nosotros y pues queremos saber cómo te sentiste en toda esta experiencia de hacer el doblaje de león Clay Calloway en la película Sing 2. No, con Clay Calloway me sentí súper bien, pero estoy haciendo las entrevistas porque Clay Calloway, la voz es muy grave y no se me reconoce la voz. No, pero te digo, mira, ha sido una experiencia muy bonita y ha sido una experiencia, este, después de todo lo que hemos vivido con lo de la pandemia, una experiencia increíble. me identifico con muchas cosas de él. Cuando llegó la invitación para hacer el proyecto ya fue hace un tiempo, salió, la idea salió hace como un año y medio y ahora, y ahora, este, hasta ahora es que va a salir la película, pero estamos todos emocionados, muy contentos y por eso estoy para invitarlos a que vayan al cine, que disfruten en familia porque es una película para todas las edades. Y me decías que no reconocían tu voz porque es muy grave, ¿verdad? Por ser un león es un personaje muy rudo y pues todo esto tiene que ver con el poder tener diferentes facetas como artistas, de poder hacer esa voz tan diferente a la tuya, ¿no? Sí, es una voz, es una voz bien grave y lo que dices también, el personaje tiene, primero que es un león y de por sí pues ese personaje te da la sensación de tener una voz más grave y entonces pues ahí lo trabajamos mucho con el equipo de profesionales que tiene, imagínate, toda la gente que tienen dedicado a estos proyectos, todos los compañeros artistas que participaron en cada uno de los personajes, pero fue muy interesante a pesar de que estoy ya en la música ya muchos años, que he hecho actuación, son cosas distintas que tienes que darle el 100% del enfoque, pero estoy muy feliz con el resultado final y espero que la gente pues lo disfrute, es lo que tú dices, la voz es muy grave, muchas veces no me van a reconocer la voz, pero estoy feliz de haber estado en el proyecto. Bueno, y esta película tiene un mensaje muy bonito que de manera resumida podría decir que es que aunque te digan que eres malo, que no sirves, no te rindas y sigas luchando por tus sueños, ¿en algún momento en tu carrera te pasó esto, que te cerraran las puertas y te dijeran no sirves para la música? Mira, en muchos momentos tienes etapas distintas de las que tienes que aprender para seguir creciendo y eso es lo que me ha pasado a mí, yo siempre de los tropiezos han sido oportunidades de aprendizaje para ser mejor persona, para ser mejor profesional y es lo que acabas de decir, empecé a los 10 años a Costa Rica, lo tengo en mi corazón, toda mi vida he ido a Costa Rica, he cantado mis canciones con el grupo Los Chicos, como solista, todos los proyectos, he sentido un apoyo que me ha ayudado para ir al resto del mundo, porque vas creciendo y después poder hacer el estadio y la gente cantar tus canciones, o sea, no sabes cómo el corazón te crece y parece que vas a explotar de la alegría y sí he pasado momentos difíciles, pero después están las partes de las alegrías que no las puedes olvidar, esas son las que te nutren y poco a poco pues ha ido caminando la carrera, tanto en la música como en la actuación y ahora con este personaje de Clay Galloway, por ejemplo, la pérdida que tuvo y muchas de las personas que me están viendo, saben, cuando mi madre fallece, el dolor que causa cuando un familiar fallece, pues es muy doloroso, Clay Galloway, por eso es que él se retira, en el caso mío yo continué porque era lo que mami quería, que yo continuara, y luego cómo él regresa por amistades que se unen a él y él por ayudar a sus amigos sale de ese encierro que tenía, pero estoy, te digo, feliz con mi carrera, uno va creciendo día a día, inclusive ahora mismo una etapa fuerte para mí ha sido que el mundo paró con todo esto de la pandemia, cómo va evolucionando y cómo las cosas van balanceándose. Muchísimas gracias. Entonces me decías, bueno, ¿por qué crees que te escogieron para hacer el doblaje de este personaje? Si sientes que te identificas con Clay Galloway. Bueno, sí que preguntárselo a Miguel y a todos ellos de la compañía, ¿por qué me escogieron a mí? Yo creo que en mi caso viene la dedicación que uno les tiene a su carrera, vieron que nos identificamos también en la parte musical porque uno está en el escenario y Clay Galloway es eso, es un rock, estrella de rock, hicimos años, aunque yo estoy en el pop y el rock más cercano del pop, esa función que tuve fue con Provócame, pues entonces tú sabes, hay similitudes, el escenario, lo que es las amistades, la familia, el respeto por lo que hace, los años de trayectoria, yo creo que eso los hizo pensar para voltear hacia la isla de Puerto Rico y buscar a Chayán. Bueno, y ahora que hablas de la música, muchos de tus fans se preguntan ¿cuándo va a salir nueva música? Nueva música estoy trabajando, ya tengo varios temas grabados, voy a seguir grabando ahora en Navidad y grabo otro tema y ya para el año que viene, si Dios quiere, estamos sacando nuevos temas, cosa que me hace muy feliz y espero que a la gente le guste, saben que uno hace las cosas con amor y súper agradecido con todo el apoyo que he tenido en toda América, en todo el mundo y en Costa Rica, te lo digo de corazón, que siempre allá ha sido muy especial, los ticos y las ticas. ¿Qué te parece si hacemos un saludo a los ticos y a las ticas, seguidores de Teletica.com? Claro que sí, a los seguidores de Teletica.com, les mando un abrazo enorme, les agradezco todo el cariño que me han dado en el tiempo de mi carrera, espero verlos próximamente y cantar con ustedes. Un abrazo, feliz Navidad, los quiero mucho. Muchísimas gracias, Chayam, por este saludo a los amigos de Teletica.com y muchas gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Recuerde que para más información puede seguirnos en Teletica.com y en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!